Música 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 Bueno, estamos acá en el Ferroclu de Lynch con el amigo Matías Marzicano que ya hemos grabado, ya hemos hablado de máquinas, y en este caso vamos a hablar de vapor, ¿no? que capaz de vapor no hemos hablado tanto entonces acá venimos con un especialista me dijo que sabe más que Robert Stevenson que sí, bueno, yo lo voy a creer No, no, tanto no, imposible y menos que por, siempre Bueno, vamos a hablar de esta máquina yo la conozco como la Montecasero o la 27, ¿no? Exactamente Bueno, contame un poco la historia de la máquina Bueno, digamos, esta es una Nielson, una escocesa de 1890, 060 es una locomotora originalmente para lo que es maniobras 060, explícalo a la gente que no sabe que es ese tipo de rodado no va a estar relacionado a las ruedas El rodado tiene que ver mucho para el destino de que se usa esa locomotora los servicios, y en este caso 0 significa que no tiene un poni delantero es decir, un eje adelante de la locomotora que la guíe en curvas el poni sirve justamente para tomar curvas a altas velocidades como esta locomotora hace maniobras no es necesario No es necesario O sea, no tiene ruedas libres adelante para inscribirse en las curvas Exactamente Después vienen todas las que son los ejes motrices siempre si son, es por ruedas no por eje entonces por eso siempre son tres ejes o seis ruedas entonces 060 0 es también un boggy debajo de la cabina de conducción eso es también por el tema del peso por el tema de las velocidades que se vaya distribuyendo el peso en otros ejes remolcados pero siempre el número central es el tema de lo que hace fuerza lo que transmite la fuerza a la locomotora hacia los rieles Claro En este caso 060 es una, vamos a decir configuración típica de maniobras porque no tiene poni no tiene algo para la cabina y los seis ejes motrices perdón, los tres ejes motrices o sea, hay ruedas motrices es una, vamos a decir, general Claro, el seis son de seis ruedas motrices Cuando hay menos ejes motrices también están dedicados a mayores velocidades sobre todo por el tema de los rozamientos el tema de las inscripciones de la curva que no haga tanta fuerza y tienda la locomotora a ir más rápido sin riesgo de acarrilar por ejemplo una 440 es una locomotora normalmente destinada a velocidades grandes ¿Sí? suelen tener acompañado de, obviamente el diámetro de las ruedas mientras más grandes sean las ruedas van a ir más rápido ¿Por qué? porque por un movimiento de un pistón la locomotora hace más metros pero lo que puede pasar es que esa locomotora empieza a patinar porque tiene una rueda gigante hay que tener muñeca ahí para sacar hay que tener muñeca obviamente también lo que no podés hacer es tirar trenes de carga obviamente en una situación excepcional justo lo tenés que hacer bueno, lo hacés pero maniobras o trenes de carga con una locomotora de vapor para pasajeros es algo totalmente casi imposible o se busca mucha muñeca después obviamente tenemos las cargueras que pueden tener 6 o 4 ejes motrices pero ya hay el diámetro de las ruedas achica eso es porque cada movimiento del motor de vapor son menos de los metros recorridos pero mayor torque es una cuestión física como la caja de cambios es una caja de cambios pero fija porque vos no podés en viaje cambiarle las ruedas y digo, bueno, ahora estoy en velocidad tiene que ver todo con un destino digamos un análisis para el terreno de los trenes y bueno, la asignación de la tarea de esa locomotora por ejemplo una hermana que nosotros tenemos la primera locomotora del ferrocarril argentino es la Yatay la Yatay bueno, es la misma locomotora que el ferrocarril agarró y le agregó un pony justamente para relegarla de tareas de maniobra y para correr trenes, digamos de baja velocidad en vía principal Mate, ¿y esta máquina específicamente de dónde circulaba? bien, digamos esta originalmente desde el FSNA o sea, del norte-este argentino el área que abarcaba este ferrocarril era, vamos a decir norte de Entre Ríos ya corrientes y Misiones digamos los últimos tramos de la Mesopotamia hacia el norte eran el área de este ferrocarril obviamente tenemos todo lo que es justamente Montecaseros tenemos todo lo que es Corrientes todo lo que es Curso todas esas zonas eran del FSNA y esta locomotora bueno, era asignada a maniobras de las playas por eso le habrán puesto Montecaseros ¿no? es probable habría que ver como sea Ferrobares ¿no? ciudad de la nubla digamos es probable tiene que seguramente que ver todo con el área donde estaba por ejemplo Coyotay es un árbol que está en la zona pero también había locomotoras estas denominadas Alvear digamos era un apodo que hacía en base a la zona muy a lo de Ferrobares ciudad de pero bueno en este caso es por lo que encontraban en la zona y evidentemente el Montecaseros era una de las zonas era el lugar era uno de los lugares pero bueno esta locomotora en definida tiene unos 300 caballos de fuerza puede desarrollar entre unos 40 y 60 kilómetros por hora de velocidad máxima ¿cuánto? entre 40 y 60 kilómetros entre 40 y 60 obviamente no tiene un velocímetro para eso entonces es bueno algo muy a ojo en base a los postes y ahora con la ayuda de los GPS capaz podríamos bueno salida principal y ver a cuánto da pero bueno se estipula más o menos por la potencia por el rodado por todas esas bueno en una época no andaba ningún velocímetro trabajábamos también a ojo a ojo a ojo en base a un cálculo muy rápido de cuántos segundos pasan entre postes y postes sabiendo cuántos postes están que normalmente estaban uniformes entonces esa era la forma demasiado cálculo yo creo que a ver si muy rápido pero bueno esta ¿a capital llegaba la proce? en algún momento llegó digamos esta en periodos vamos a decir de la privada digamos de 1948 para atrás imposible digamos porque estaban separados obviamente tenían que cruzar a través del ferry las locomotoras no se solían la interoperabilidad se complicaba después con la nacionalización obviamente fueron igual relegadas a Santa Ríos y algunas pocas habrán llegado acá pero a la croce tal vez con maniobra no conozco registros de esto ENFA operando en COSO porque recordemos que en la croce teníamos ya todo electrificado entonces estaban las eléctricas eléctricas que ya hemos mostrado exactamente pero bueno con el ferrocrupo argentino si con el ferrocrupo argentino llegó a la croce esta la hermana y todo lo que tenemos acá preservado le dieron una nueva vida a ustedes y conoció nuevos lugares también nuevos lugares pero bueno después quedó la historia de esta es que quedó en fabricaciones militares acá en San Martín y ahí es donde el ferrocrupo bueno la rescata y dice esto puede esto digamos tiene un alto valor histórico y bueno se logró trasladar por carretón desde fabricaciones militares en el partido de San Martín hasta acá está el ferrocrupo estaba cerquita dentro de todo está dentro de todo cerquita igual te la cobran como si vinieras a la Patagonia es un operativo en sí mismo pero bueno el costo es tener una locomotora la Yatay ya estaba ¿no? la Yatay fue la primera esta ya sería la tercer locomotora que el ferrocrupo en su momento puso a andar bueno y ahora seguimos con nuestro amigo Marco Marx y Antonio así es Marco que nos va él sabe de vapor y nos va a complementar un poco lo que nos veníamos hablando con con Mati ¿no? sobre la locomotora esta la 27 la Montecasero ¿no? vamos a ver un poco que hay de la cabina para adelante en este caso propiamente dicho es la locomotora ¿no? bueno acá pasamos a la parte funcional en sí de la locomotora de la base que es la caldera nosotros ahora no la vemos porque está recubierta por unos envolventes que son embellecedores claro dentro del tubo ¿qué hay? para la gente que lo sabe es básicamente un tanque de agua que está atravesado por muchos tubos chicos muchos caños ¿no? muchos cañitos tubos se dice tubos claro tubo y caño el caño está cocido hay gente que vos le decís caño y te mata son tubos de caldero son unos tubos son unos tubos de acero que atraviesan de punta a punta digamos este tanque horizontal digamos en cada punta tiene unas placas se llaman placas tubulares esos tubos están soldados originalmente se estaban abocinados se les decía o madrilados se les ponía un material que se llamaba que se les decía que es un cono que agrandaba el tubo y lo trababa a presión contra las placas tubulares después eso se fue modificando y se fue aplicando soldadura y cosas más un poco más modernas pero bueno entonces eso es lo que queda sellado internamente y donde va el agua y por los caños o por los tubos mejor dicho circulan los gases calientes que vienen desde el hogar que es donde se pone el fuego que está acá esta parte cuadrada es el hogar esto es el hogar el hogar está también es parte del tanque digamos está todo lleno de agua y adentro está la parte donde va el fuego que se llama caja de fuego u hogar que donde se pone el fuego calienta todo eso el fuego calienta todo lo que es el hogar alrededor y por los mismos caños circulan los gases calientes de escape y llegan hasta lo que es la caja de humo claro lo que calienta el agua es el vapor el calor que va por ahí es una forma de hacerlo más eficiente porque si si ponemos un tanque de agua y ponemos fuego en una punta claro y no pasa nada va a tardar mucho más en calentar y no más es eficiente o sea se va a quedar sin presión a cada rato entonces lo que se hizo fue que atraviese por muchos tubos los gases calientes entonces calientan de forma más pareja y más eficiente el agua a la caldera y ese vapor a donde va entonces después ese vapor acá lo que vemos es esa joroba que tienen que es clásica ahí arriba se llama lo que está el domo ahora nosotros o lo vemos porque está tapado por un envolvente que es un embellecedor es una extensión de la misma caldera que es el tanque y adentro tiene la valura del regulador que es otro que allá lo veían que es una manija esa manija mueve todo un vástago internamente que va por dentro de la caldera está todo con sellas especiales para que no se escape de la caldera mueve una válvula que es una válvula plana entonces al mover el regulador la válvula se abre e ingresa el vapor que está a presión dentro de la caldera ingresa por esa cañería y pasa a circular por un tubo de admisión que circula por dentro de la caldera y sale a la caja de humo la caja de humo sale por lo que se llama un colector que es como una T y esa T y esa T salen a los caños de admisión que bueno si abrieras la tapa de la caja humo se ven como dos codos así grandes y bajan cada uno a los motores claro ustedes les llaman los motores acá a este sector ¿no? a los motores que son los pistones o sea hay un cilindro acá adentro con unos pistones claro vos acá arriba tenés una caja de válvulas que es el que te regula el paso de vapor y la marcha de la locomotora entonces el vapor llega hasta acá y acá hay una válvula una válvula que va y viene abre de un lado abre del otro para dejar porque el vapor entra de los dos lados a diferencia de los autos funciona de los dos lados el pistón entra de un lado cuando entra de un lado del otro lado se pone el escape entonces de un lado entra vapor del otro lado sale vapor claro o sea la combustión se hace afuera por eso es un motor de combustión externa se hace afuera la calidad de la combustión después si la fuerza del vapor hace mover el pistón hacia ambos lados como bien decís vos el auto es arriba donde viene la fuerza solamente de arriba claro entonces el movimiento luego es transmitido a las bielas a las bielas motrices claro biela motriz porque hay dos tipos de bielas tenés la motriz que es la principal que es la que transmite directo a la rueda digamos claro a los muñones de la rueda esto es como un cibonial es como el cibonial de un auto nada más que está por afuera y es una rueda claro en vez de girar es un movimiento la locomotora es todo un motor una rueda de vapor autorepulsado entonces esto sería como el cibonial llega acá la biela motriz y esta mueve esta rueda ahora tiene que transmitir a las otras ruedas también si no si no perdés adherencia y patinaría entonces por eso se le ponían las bielas acoplantes se llaman se llaman bielas acoplantes o sea biela motriz y bielas acoplantes esta transmite la fuerza que le llega a este la transmite a las otras ruedas a los otros y que también por muñones está adherida a las otras ruedas muy bien si acá vemos el sistema de freno ¿no? a través de zapata claro zapata en este caso esta frena vapor tiene un cilindro de vapor como es tan antigua no tiene el sistema de freno por vacío ni un pan y comprimido la más moderna si ya venía con el sistema la inmersión de marcha bueno acá tenemos la caja de vapor si según como esté la locomotora posicionada tenés una posición que ahí arriba no sé si vieron que hay una palanca enorme si claro ese es el cambio de marcha eso mueve todo un mecanismo que lo vemos acá arriba no se ve bien acá ahora porque llama todo lo que es tenemos lo que llama el sector y allá atrás dentro de la locomotora están todos los que son las bielas exénticas son unas bielas que están dentro que están en en uno de los ejes motrices que es este que mueven al sector y el sector es básicamente es como una media luna y en el medio tiene un dado se llama y ese dado se mueve o se mueve el sector directamente y según para qué punta para el otro tiro unidad por un lado o para otro todo este mecanismo que mueve la caja de vapor entonces si yo quiero para adelante tiro la palanca para adelante voy a mover todo el sector va a bajar y va a quedar en una punta eso va a generar que esto se mueva por un lado entonces ya le dice bueno va a entrar vapor primero de este lado entonces la máquina yo sé que el cilindro va a ir para allá y va a empujar la rueda bueno en este caso es al revés tiene que entrar de este lado claro o sea empuja para allá y va a tirar y la máquina va a ir hacia adelante ya empieza a marchar adelante o sea a través de la palanca que tenemos allá en la cabina el flujo de vapor va a entrar de una punta de otra entonces la máquina va a marchar hacia adelante o hacia atrás claro nosotros invertimos con eso después lo que pasa bueno por un tema de ahorro de vapor lo que se hacía era ir achicando porque uno puede ir achicando la palanca tiene varios dientes uno va achicando se llama recoger palanca se dice en la jerga entonces vas achicando el paso de vapor una vez que rompiste ya necesitas potencia cantidad de vapor velocidad necesitas necesitas mantener el movimiento y velocidad entonces para ahorrar vapor porque si no consumirías mucho la máquina se queda sin vapor se queda sin presión es una locura entonces lo van achicando y vas manteniendo el movimiento con el menor paso posible de vapor exactamente entonces todo esto es todo un mecanismo de clack es una válvula si decimos clack en la jerga con el ruido que hace en realidad se llama válvula de introducción es una válvula practical adentro tiene un cono tiene un resorte eso lo mantiene cerrado también la misma versión de la caldera también apoya arriba y evita que se abra porque esto es comunicación directa con la parte de afuera porque va al inyector que hicimos hablando recién si eso no se cerrara se escaparía todo el vapor y el agua de la caldera por ahí entonces esto se mantiene sellado siempre bajo presión tanto resorte como en la misma caldera cuando hacemos funcionar el inyector que viene ya el vapor arrastrando el agua el vapor viene a la misma presión de la caldera entonces cuando llega acá se equiparon las presiones de la caldera con la que viene afuera entonces ya vencés esa presión de la caldera al mismo tiempo también vence la presión del resorte esa válvula se abre y empieza a entrar agua como con una canilla pero está todo bajo presión porque viene la presión de la caldera metiendo el agua dentro de la caldera claro eso cuando el fogista ve que está bajo el nivel abre todo este sistema el clack y empieza a llenar del también exactamente empieza a llenar la caldera con el agua que viene del tender llena 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 cuando llega al nivel que ellos a excepción del mismo fogista hasta donde le quede más cómodo cortan cuando cortan cierran el vapor cierran el agua automáticamente en la presión de la caldera cierra la válvula y hace clack y hace clack ahí está y ese es el famoso bueno espectacular fundamental esto entonces la verdad fundamental esto si no funciona bien estamos muertos y después te iba a preguntar un poco allá arriba tenemos también además bueno el lomo el siluato tenemos para generar energía exactamente tenemos un dinamo a vapor también funciona todo lo que está dentro de la locomotora funciona básicamente con la misma presión de la caldera entonces es una turbina de vapor claro que tiene acoplado un generador eléctrico entonces cuando nosotros abrimos un grifo el vapor empieza a llevar con la turbina lo hace girar y en una cierta cantidad de revoluciones generar la electricidad que necesitan más que nada hoy en día las locomotoras más modernas antiguamente no eran aquirocino o eran a carburo tenían un farolcito que era una vela después cuando avanzamos en el tiempo empezó entramos en la parte de lo que es electricidad entonces genera electricidad y tenemos luz para internamente de la cabina para cuando estamos en el chip para ver los niveles todo si creo que ya vieron que tiene luz en los niveles luz para ver la cabina tenemos luz también para cada uno de los inyectores porque uno tiene que asomarse para abajo desde la cabina y ven a ver cómo están inyectores tenemos iluminación ahí y bueno iluminación principal que son los faroles de potencia tenemos uno delante y otro atrás entonces eso genera 24 volt que es con lo que funciona toda la iluminación de la locomotora batería no tiene no tiene batería regulador de voltaje no tiene tampoco esto es según la cantidad de vuelta es más intenso o menos intensa la luz hay que tratar de no pasarse de vuelta porque si pasamos de vuelta lo pasamos de voltaje podemos quemar el generador o podemos hacer reventar las lampas después tenemos también muy importante que ahí atrás se ve es la válvula de seguridad la válvula de seguridad es lo que evita que vuele todo por los ojos que vuele la caldera por exceso de presión cuando tenemos una presión de trabajo que llegan a cierta presión en el caso de esta locomotora son 150 libras por propia cuadrada cuando pasa esa presión y la presión de trabajo normal tenés una vez y media más esa presión antes de que la caldera vuele la idea no es que llegue siempre pasa entonces cuando se pasa esa presión de 150 libras se empiezan a abrir las volvulas de seguridad que son básicamente dos resortes también son resortes que mantiene cerrada la presión de la caldera vence el tenso de resorte que están calibrados y son dos primero abre uno y empieza a liberar si es a un alcance si es una presión va a abrir el otro empieza a abrir el otro entonces ahí ya baja cuando empieza a bajar el mismo resorte cierra de nuevo y si lo baja baja a vos y salís rajando me va a bajar en este caso es muy normal no es tanto como los compresores que no tiene que llegar a explotar digamos que no tiene que llegar a abrir la volvula de seguridad era muy normal muchas veces cuando se trabajaba sobre presión más que nada cuando tenía que tener trenes muy pesados o esas cosas la pasaban un poco de presión para que tuviera fuerza entonces salían a abrir las volvulas de seguridad no es algo que no tenga que pasar era bastante común que pasara con la computadora y después el tema del freno el compresor no es que no tenemos compresor acá que dispositivo es el que tiene tiene freno vapor funciona en este caso de esta locomotora funciona muy parecido al aire comprimido abajo de la cabina tiene un cilindro de freno muy parecido a lo que sería un cilindro de freno de aire comprimido por ahí se ve un poquito ahí abajo a ver si lo vemos allá y bueno básicamente lo mismo tiene un resorte de un lado que libera el freno cuando nosotros le inyectamos vapor que tiene una volvulita ahí arriba ingresa vapor a presión venza el resorte y empieza a se mover el embolo el embolo gira tira toda una toda lo que se llama la timonería del freno y aprieta las zapatas contra la llanta exactamente bueno estimado Marco y decirme la lubricación es algo muy importante acá yo siempre veo a los muchachos que van lubricando las bielas la reacción a vapor la lubricación es esencial es fundamental acá tenemos todas las fricciones hay enredamientos sobre todo en una máquina de esta antigüedad hay enredamientos en todas fricciones entonces lo que tenemos acá para empezar bueno ya lo que vemos son las bielas las bielas tienen unos cojinetes como vemos acá y esto está engrasado entonces lleva una grasa especial que es una grasa muy espesa es como parece como una plastilina nosotros lo que hacemos es esto se abre claro y esto queda un hueco adentro entonces agarramos metemos la plastilina como un choricito metemos adentro esa grasa y con el tornillo vamos regulando cuando vamos apretando va a ver que empieza a salir grasa por acá si se pasa ahí si quiere decir que está toda la superficie cuando llega a eso ya está entonces a medida que vamos a decir tanto cada tanto se hacen paradas técnicas y se va regulando hasta que te cae en grasa y te vuelvan a hacer todo el proceso de nuevo ah ok ese es el caso de las bielas porque no sirve tanto poner aceite porque esto el aceite se lava rápido y esto está funcionando si no tendríamos que parar cada rato o se fundirían los muñones de la rueda en ese caso es eso después tenemos todo lo que es movimientos de los cilindros de los vástagos de todo lo que es adentro también lo que le estoy volando antes de lo que es toda la distribución de los sectores todas esas cosas todo eso es con aceite todo aceite en este caso usamos aceite 40 sabe 40 sabe 40 esto es simplemente agarramos siempre se lubrica con una aceitera si la típica se tira un chorro de aceite literalmente arriba que va de esto que se deje parejo toma el aceite y lo recicula y lo ubica también por arriba perfecto y tenemos areneros también ¿no? tenemos freneros que son estos acá es el depósito de arenas por acá me imagino que abastece se llena de aceite como ven acá tienen unas barrales desde la casilla de conducción se tironeaba y básicamente abría una válvula mecánica que es pasa no pasa pasa no pasa si abría y empezaba a caer arena a justamente la boquilla esta entre ruedas real ¿no? que eso bueno era para en caso de patinaje podías pero o sea no era solo por gravedad caía la arena no porque no tenía presión de ningún en modelos más modernos o ya bueno ya en lo que es el tema diésel o eléctrico es exactamente con aire comprimido inyecta aire comprimido para que se esto no esto era por gravedad por eso muchas veces tenían el problema de a veces se humedecía la arena eso te va a decir se tapa bueno por último vamos a ver el frente de esta hermosa máquina esta es la que le llaman la caja de humo ¿verdad? exactamente eso me parece un reloj son unas manejas que es para abrir la tapa y ahí accedemos a los tubos es un tornillo tensor que lo que hace es aprieta la tapa cuando vamos a abrirla a hacer el mantenimiento para limpiar las cenizas eso se abre acá es donde va a parar todos los gases y el resto de lo que es el hollín y las cenizas de lo que es el quema pasan por los tubos de caldera que hablamos antes llegan acá a la caja de humo la caja de humo las cenizas caen quedan ahí adentro como igual que en la caja de fuego digamos que era el hogar esto después se limpia se limpia y sale por la chimenea con la pala a sacar toda la ceniza y sale por la chimenea al exterior los gases calientes así mismo ahí estaba si abrimos como dije antes están los caños la admisión que van a los cilindros que viene de la caldera y están los caños de escape está el escape que esto es muy importante para que funcione bien la locomotora para que tengas una buena combustión porque si no te llenas de humo allá te llenas de gases calientes y no calienta tan bien acá entonces cuando la máquina funciona el vapor de escape que sale de los cilindros pasa por ahí y sale por una tobera que apunta directo a la chimenea bueno después tenemos el limpia vida famoso tenemos el miriñaque esto era maquina por seguridad limpia vía le decían antes limpia vía matahurro un montón de bueno matahurro es el dicionario también claro bueno después tenemos los aparatos de choque planche bueno fantástico bueno marco la verdad que nos has dado un buen panorama de esta parte de la máquina que bueno el vapor es la base del ferrocarril y si todo empezó acá todo empezó y nosotras empezamos acá también como para el club gracias marco muchas gracias por favor y en las calles más remotas en esta selva de cemento me vuelvo loco buscando mi neuronas quemando voy hablando conmigo mismo y cuando nadie puede verme me adentro más en esta niebla algo me lleva hacia adentro y pierdo el conocimiento encuentro conmigo mismo guau bailo conmigo mismo guau bailo conmigo mismo ya no hay nada que perder ni nada que convencer ahora bailo conmigo mismo guau 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 guau